Quitando pétalos de aquella vieja flor Copida falló, tal vez se equivocó Y vino a tocar su mierda de canción En un corazón que ya está viendo adiós No quiero mentir a ni tu falsedad Mi vena no es sangre, sangre no le queda No me mandes carta ni tu chocolate Que mi corazón siente por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late No me digas que me quieres, que yo sé que tú no quieres Todo lo que toca lo quieres No me pidas que te quieras, como quieres que te quieras Si tú quieres tu manera, la promesa por la puta se calera Papelito de regalo pa' que yo me lo creyera Y otra vez yo me cayera, inocente no paloma, yo no soy cualquiera Muñequita bonita, nunca juguete, pruébete de la tuya pa' que respete Esta amarga picante fue tu boquita Te enrollaste en tu capa, mi cebollita Lágrimas de cocodrilo, yo no soy la que te gustan Camarón dormido, yo que fui a arroparte No venga a tocar tu mierda de canción En un corazón que ya está bien jodido Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late Me quita el botón, me mordiste la mano, tu parte fue en vano Después del verano, quiero otro banano que me alegre el año Que no me haga daño y me lo haga latir Baby ya no siento, ahora tengo frío Rompiste la casa, ladrillo, ladrillo Si me quedas aquí me comerán los bichos Y para correr me sobran los caprichos Brum, 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 ya prendí motores A doscientos voy en la nave ¿Cuántas curvas yo sin freno? Ya no hay quien me pare Brum, 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 ya prendí motores A doscientos voy en la nave ¿Cuántas curvas yo sin freno? Te dejé por güeres Quitando pétalos de aquella vieja flor Cupido falló, tal vez se equivocó Y vino a tocar su mierda de canción En un corazón que ya está bien jodido Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late Ya no late, ya no late Mi corazón siente por ti ya no late Acrimad de poco, yo no soy la tinta Tú te acabas la tinta, tú te acabas la tinta Lunaki, mi tono en el agua Mi corazón siente por ti ya no late Ya no siento na', ya no siento na', ajá Mi corazón siente Ya no siento na', ya no siento na' Mi corazón siente por ti ya no late Mi corazón siente por ti ya no late